¿Qué pasa Andolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro Bueno, estamos en el capítulo 45 de esta sección mía que se llama Reviews de mis juegos de Mega Drive Y voy a presentaros el próximo juego que toca aquí Ya no quedan demasiados, me quedan dos juegos de la banda de abajo de los que están en la parte izquierda Y después de todos los de la derecha Me quedan dos, tres, bueno tres sí, contando con este Vale, pues vamos a hablar de este juego, voy a mantener el misterio Aunque esté claro cuál es porque lo veis en el título del vídeo Pero bueno, esto es un juego de plataformas basado otra vez en una serie de animación Pero es un juego, una serie de animación completamente diferente Este no está orientando tan a niños como estaba, por ejemplo, Animaniacs Sino este es un poquito más, un humor un poco más escatológico, mucho más bestia Pero muy divertido en general Además creo que el título del juego hace referencia a un capítulo de la serie que tenían Bueno, este es un juego que fue programado por SEGA y por SEGA of America Y Blue Sky Software Se ha publicado por SEGA En Estados Unidos esto salió en 1993 Y en Europa y Japón llegó en 1994 ¿Europa, Japón o Australia? No estoy seguro Si lo leí bien o mal No, Australia, no salió este en Japón, vale Este juego es, entonces, ya lo sabéis de antemano Pero es este, The Rain and Stimpy ¿Eh? The Rain and Stimpy Show Stimpy's Invention The Rain and... bueno, Rain and Stimpy El título sería El invento de Stimpy o algo así Aquí tenéis el cartucho, bueno, la caja Aquí, que esta está bastante bien también Con la pestañita, la tenemos aquí Vamos a abrir para enseñaros el cartucho aquí Aquí lo tenemos He puesto que abrir la ventana, vale Aquí tenemos este cartuchito Con el logo de SEGA Y las instrucciones andan por aquí Que están en muy buen estado Este, este... Esta unidad me salió muy bien En muy bien estado Aunque siempre en blanco y negro Estas no se instran en color A no ser que las hagan en Estados Unidos en color No sé cómo las hacen allí Vale, voy a guardar ya Esto y enseguida me pongo con este juego Ya está Ahí, el logo de Nickelodeon por aquí también está Aquí está Así se ve bien Está aquí Bueno, no se va... Ahí está, ahora se ve mucho mejor Ahí acercado Ya, bueno, ya está Bueno, esto es un juego de plataformas, ya digo Basado en la serie de animación de Ren & Stimpy Que... Puede que sea el que más me guste De todos los juegos que hay basados en Ren & Stimpy Porque los juegos que se solían hacer Eran bastante extraños Y me parecían un poco divertidos Esto en extrañeza Este es un juego de plataformas también Bastante curioso Extraño Pero este sí que me parecía divertido Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, en este juego es un juego de plataformas Ya lo digo Protagonizado Ya lo dije antes Bueno, protagonizado por Ren & Stimpy Que siempre van juntos en todo momento en el juego Van juntos uno detrás de otro Podemos alternar el uso de uno o de otro Y podemos además jugar con un amigo Y uno controla aquí a Ren y otro a Stimpy Este sí, bueno, este puede cuadrar como... Como Chihuahua Pero este como gato Porque este se supone que es un gato Bueno Los dos tienen ciertas habilidades de ataque Que se potencia cuando podemos usar Tanto un ataque a corta distancia Uno hace... Ataca, no sé si era con... Con matamoscas Y otro no acuerdo lo que hace Esto es el ataque... El ataque... Bueno, físico cercano O pues... Podemos usar al otro compañero Para realizar ataques a distancia Uno, por ejemplo, utiliza el cuerpo del otro Para lanzar ataques y todas estas cosas Además, podemos usar al compañero Para hacer distintas maniabras Movimientos especiales Que cambien según a quien estemos controlando en ese momento Bueno, es un juego de plataformas, ya digo En el que tenemos que ir avanzando No hay enfrentamientos contra jefes finales Ni nada Lo único que podríamos llamar un jefe final Es el final del juego Que hay que... Un puzzle de unas palancas De unos interruptores Que tenemos que conseguir que bajen todos Aunque vamos... Hay que ir rápidamente Porque van subiendo después de un tiempo Y hay que hacerlo todo muy rápido Bueno... Es un juego, ya digo... También muy variado También algo que podría ser... Podría ser considerado como una lucha contra el jefe Es que hay como una especie de lucha En un ring contra unos de estos de lucha libre El juego es además muy variado Tiene niveles de todo tipo La mayoría son así, tipo puzles Pero hay alguna, por ejemplo Una especie de bicicleta Y en general es un juego, ya digo Super variado Y... Y es eso Es muy variado Y hay que decir también Que en el modo de dos jugadores Ambos... Ambos... Ambos jugadores comparten la misma... La misma barra de vida Y las mismas vidas Entonces... Hay que tener cuidado con eso Y bueno... Voy a hablaros de los aspectos técnicos Gráficamente es un juego que está muy bien Y que... Representa muy bien la serie de animación Parece casi casi un capítulo más De la serie de animación Parece que hemos... Casi que estamos viendo un... Una película de dibujos animados Con un Remi Stimpy muy bien realizados Que se mueven muy bien Con muy buenas animaciones Y la verdad es que lucen Ya digo Que lucen espectacular Los dos personajes Además hay enemigos de todo tipo Bastante bien realizados Todos también que se mueven Fantásticamente bien Y que derrochan además Mucho humor y mucho carisma Los escenarios van a ser Muy detallados Muy variados También son bastante coloridos Y en general Están muy bien... Bueno... Muy bien representados Y queda todo... Queda todo muy bonito Y... Y bueno... Que se nota que... Se nota que... Que han cuidado El aspecto técnico Para asemejarlo Al de la serie de animación Después de... La música del juego Bueno... No es el mejor punto del juego Pero está bien Acompaña decentemente al juego Y... Es muy del estilo De este tipo de series de animación Así que no se le puede exigir más A este juego Y después Vamos a hablar también Del tema de... De los efectos de sonido Que están... Son muy variados Y muy detallados Unos son así como... Simples De tipos de juegos De plataformas Pero simpáticos Y otros son ya Sonidos más realistas Que suenan bastante bien Los efectos de sonido Son bastante numerosos Ya digo Y de... Bastante buena calidad Y en general Ya digo Es un juego Que... Que está muy bien Es un... Muy buen juego Este... Rangan Stimpy En cuanto a la jugabilidad El control sobre los... Los... Los personajes Es... Muy sencillo Eh... Responden... Bien al... Al control Y se manejan A la perfección Mientras que El juego No es demasiado Extenso Eh... La dificultad Eh... Tira a... A escasa Aunque... Aunque es difícil Encontrar Eh... En el modo fácil Es muy fácil En todos Los ítems de recuperación O que parecen de recuperación O recuperan vida En... En los niveles Normal y difícil Hay muy pocos Ya... Bueno Que hay menos Elementos de ese tipo Y... Y además No todos No recuperan vida Y eso ya Hace que sea Un poco más difícil El juego Pero en general Es un juego Muy asequible Ideal para... Bueno Para... Personas jóvenes Aunque yo creo Que esta serie Debería ser ya más Más... Parece más Aunque lo daban En series de... En España Lo daban en... En horarios infantiles Yo creo que esta sería Una... Una serie de estas De animación para adultas O algo así Porque el humor Es muy... Muy grosero Y eso Pero bueno Dejamos ya Este... Este juego por aquí He terminado con este juego Espero que os haya gustado el vídeo El capítulo este Dadle me gusta Si ha sido así Comentad lo que opináis De este Ren and Steepi Steepi's Invention Eh... Visitad mi blog Mundo Retro Gaming Y mi otro blog Palabra de Isaac Led Ya sabéis Es el Led Es L-E-Z Que es el blog Donde publico mis historias De terror Fantasía Ciencia y ficción Asimismo Me gustaría mucho Que os suscribirais A mi canal Y activarais Todo lo que hay que activar Para... Que os... O... Que para que Se os comunique Cuando suba nuevo contenido Y dejamos ya el vídeo aquí Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!